Sin ti Que no hay una razón para que viva Sin ti No tengo nada bueno que contar Mi historia va llegando a su final Porque no sé vivir sin ti Tal vez tendría que ser macho y aguantar Buscar otros amores y enfrentar La cruda realidad que te he perdido Así Tratando de ser otro, de cambiar Tan solo duraría un poco más Que no es vivir si ya no estás conmigo Sin ti No puedo imaginarlo ni pensar Que pueda nuevamente yo vivir Un gran amor sin ti No puedo imaginarlo ni pensar No puedo imaginarlo ni pensar No puedo imaginarlo ni pensar Sin ti No tengo nada bueno que contar Mi historia va llegando a su final No puedo imaginar Porque no sé vivir sin ti Tal vez tendría que ser macho y aguantar Buscar Buscar otros amores y enfrentar La cruda realidad que te he perdido Así Así Tratando de ser otro, de cambiar Tan solo duraría un poco más Sin ti Que no es vivir si ya no estás conmigo Sin ti No puedo imaginarlo ni pensar Que pueda nuevamente yo vivir Un gran amor sin ti Sin ti